¡Hola negros! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá jugando con Natalia en este coso que es el Dragon Ball Xenoverse. Estuve practicando un montón. Estoy volando así medio bajito porque es re tarde. Estoy hecho culo. Estuve toda la noche viciando. Estuve tratando de subir lo mayor que pude de nivel. Vos fijate que estoy en 62. Estuve haciendo algunas cosas medio locas. Y bueno, nada. Estuve ganando misiones alternativas. No pude hacerlas todas. La verdad que no tuve tiempo y estoy re quemado. Pero lo que voy a hacer fue lo siguiente. Déjame ver acá. Voy a acercarme a esta mierda. ¿Qué te iba a mostrar yo acá? Lo de los datos del juego. Completé todos los entrenamientos de Piccolo, Krillin, Vegeta, Ginyu, Freezer, el de Mr. Satan. Y estoy ahora con el Android 18 que me falta solamente la maestría. Sería la del final de todo. Y no sé cómo carajo voy a hacer porque no me lo da. Hace 7 horas que estoy hablándole a la pajera esta. Voy, uso el ataque que me dice toda la pelotude. Y no lo puedo ganar ni en Pedox. Entonces, bueno, no sé cómo vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a continuar a ver si le podemos ganar. Todavía no volví a probar a ver si le podía ganar a Vilcia y a Whis juntos. Déjame ver cómo carajo... Espera, ¿dónde carajo es que tengo que ir? Acá, para acá arriba. Y lo que vamos a hacer es cambiarle el... Vamos a tunearnos bien el ataque y toda la historia. Para poder ver si realmente podemos lograr ganarle a este hijo de mi puta. Pero está más duro que la chota. La concha de tu madre. ¿Dónde está esta mierda? Acá está. Es cooler. ¿Está mal escrito o cooler? Ah, no, está bien escrito. A ver si le podemos ganar a Bills, la gran put. Espera. Está... No, quiero poner rastreador. Soy un boludo. Ahí está. Whis. Está listo para la acción. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar acá. Vamos a poner... Personalizar. Cambiar habilidad. Vamos a ponernos esta danza mortal de mierda. Vamos a sacar. Cañón de la muerte. Rayo de muerte. No, no, no. Bueno, tengo la carga al máximo. Que en realidad es carga aquí mucho más rápido que la carga y que la carga final y que la carga de mano de efecto. Dejame ver una cosa. Creo que puedo ponerla acá. Personalizame la chota. La acabo de cambiar. Danza mortal. Vamos a poner el cañón lechoso. Yo sé que tiene un nombre así medio jeropa, pero acá está. Está re bueno. Vamos a ver qué mierda pasa. A ver si podemos con esto ganar. ¿Escarás que podés vencer a Virus? ¡Ja! ¡Virus! Dale. A ver. Dios mío, Dios mío. Lo que pasa es que cuando vos jodas las misiones alternativas, podés jugar con Gogeta, ¿entendés? Podés jugar con Gogeta Super Saiyajin 4. Entonces se haga un desconche total. Le rompo todo lo vidrio. Ha sido bueno. A ver. Sí, papá. Te voy a romper todo lo vidrio. Ah. ¿Muy bien? ¿Puedo? Dale, pedazo de forro. En realidad yo creo que debería ya tener el poder de Dios, ¿no? De Goku Dios. Pero bueno, no importa. Tengo que matar a los dos. Y... Yo solo, ¿no? Ah, no. Está Tronk. Está Tronk que me da una mano. Igual no sirve para nada. Ya, empezamos como el orto. ¿Por qué? ¿Quién me ataca a mí? A ver, espera. Uh, no me suelta el papel. A ver, me ataca. Whis. No, me ataca. Los dos me ataca. Qué bajó. Bueno, bueno, bueno. A ver si nos calmamos. Una gran puta que lo espaló. Uy, como lo agarré. Pa, pa. ¿Dónde está? Uh, lo tiré para cualquier lado. ¿Viste cuando tiras los poderes alrededor? Bueno, es exactamente lo que acabo de hacer. Pero no lo tengo en target al pajero de este. Última tiene dos barras de vida, boludo. Hace un poco la cara. Vamos a llevar. Salvar el Super Saiyajin. Me cago a Pablo. Qué mierda de salvar. Y la cara. Está mal, eh. Te digo. Ay, cagué. Ahora sí. Dale, pelotudo. Está más duro que la mierda. Ahí está. No jodas los huevos. No voy a la mierda. No voy a la mierda. No voy a la mierda. Qué carajo. Ok, perfecto. Me voy a morir. Es increíble esto. No importa, no importa. Todavía sirve. Todavía sirve. No, no sirve ni bosta. Tranquilo. Vamos a tomárnoslo con calma. Vamos a reintentar. Vamos a reintentar. Vamos a reintentar. Ahí va. Reintentémoslo. O cuando uno reintenta, uno logra lo que reintenta. Este capítulo no lo voy a editar el carajo. No lo voy a cortar. Lo voy a hacer de corrido hasta que lo gane el carajo. Porque no puede ser. Si no, después me tengo que volver a la canadita. Ahí. No, está mal. A ver. Soy un gato y me gusta el pito. Chao, hasta luego. Me voy a la mierda. A ver, ¿quién me sigue? Todos me disparan a mí. Vamos a ver. Whis. El tema es que Whis es más poderoso que el boludo este. Qué difícil que es esta ambición a la concha de tu madre. Me acostumbré a jugar con Gogeta y ahora me faltan poderes. a la concha de tu madre. Y ahora sí. Ahora se acabó lo que se daba. Que se mete el otro en el medio a romperme la pelota. Goloso. Se transformó de vuelta. Oh, le quedó una barra. Todavía no puede ser. Corte, corte, corte. Tira esa mierda. ¿En la concha de tu madre? No, casi. Casi. Todavía no falta el otro. Ahí está el tema. El problema está cuando se me cruzan. Si yo pudiera terminar con cada uno enseguida. ¿Entendés? Pero no. Chabón tiene su problema. ¿Viste? ¿Qué carajo es ese esos Trunks y sus poderes locos? Dale, déjame cargar un poco más, boludo. Jue, 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 jue. Ahí está, ahí está. Dale, querido. Super Saiyan. ¿Veis? No, ahí está. Y la cara de Whis. Está la rica Whis. La comiste toda. Me pegó el otro pajero. Salí un puto. No, no, no. Ay, me quedé down. Se me corrió, se me corrió. No te puedo creer. No te puedo creer. Levantate. Levantate y molite. No te pate. Uno menos. Perfecto, perfecto. Muy bien, diez. Muy bien, diez. Y también lo voy a guardar por ahora. A ver... El botón no podemos ir Aparece el timbre de un ¡Vale! Ahora cagaste Esta Ahí está, ahora sí ¿Cuándo voy a ganar un combate online? Nunca Me te da el bordecito Un toquecito le da nomás Vení, vení, vení Tronc, vení para acá que te vas a morir ¡No, no, 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 no! A la mierda, Tronc Murió Despejado Despejado es el que tengo acá colgado Z Bueno, va Uy, la cámara se fue a la mierda Volvé, volvé Ahí estoy Yo estaba concentrado en esto y ni me fijé si estaba blureado o no Mirá, subí a 63 Vámonos, pibes Voy a prender la luz que no veo nada, me voy a quedar dormido Qué lío, qué lío, qué lío, eh Qué lío Eh, no lo hacen, vale Cagamos a piña, boludo ¿Qué tal no salió la prueba? Y la casa descansante salió la altura de Migra Parece una buena idea Ok Ajá Ok, se fue a la mierda a dormir en medio de la matada de Migra Pajero nos dejó con todo el quilombo a nosotros Qué gatito de mierda, eh Dale Víctor de la año en despertar cuando se duerma Acepta que no recibieron nada de ayuda en hacer parte Buah De nada, eh Mucha suerte Mucha de nada, pedazo de forro Me dejó en banda ahora Mirá la lengüita, ves un gato Es un gato A la mierda Chao Chao Se la juez Hasta luego Cosa mera A ver No podemos perder, ¿me entiendes? Ok Destino del mundo, ¿están tus manos? Sí Bueno Ok Perfecto Se renundó la grabación del gameplay porque saliste de la escena bloqueada Gané un trofeo Uh, la de Bill Perfecto Genial A ver ahora, ¿qué carajo? La Kaioshin de mierda Espera, ¿no? Subí nivel, sí Eh, alto de juego No, bolsa Personalizar Personalizar Cambiar habilidades No, cambiar atributo Atributo Vamos a agarrar a tributearle Y vamos a la resistencia Que estamos re pobres de resistencia A ver esta boluda ¿Qué pasa, Trunk? Buscás a... Ah, ¿qué pasa? Buscás a Trunk se fue a correr de la cámara al tiempo Siento un ki maligro ¿Quieres ver igual también? Y da, ya que estamos, vamos Dale, bailemos Nos vemos luego Hasta luego Chao Bueno, está bien Hasta luego A ver qué mierda pasa acá Esto ya parece una pelícola, boludo Que ranuda que empece A ver Vos se tiró un ki maligro ¿Vos se ha llegado? ¿Era pronto? Dime que escapó Al fin de la grieta U, ya se capó Es un relojero Ay, fauneo ¿C-Esto? Mirá que es Trunks Parece que le habita un fantasma ¿Hm? Trunks A la mierda A la mierda Si mando solas la van a cagar a piña esta boluda Lo pase cualquiera eso te digo Caos total Destruendo rival Que carajo hay un Freezer loco Ok derrota a todos los enemigos Preparate porque esta va a ser un rebardo Freezer Cell Que carajo La gancha de la madre Yo solo No olvidate No puedo No olvidate Es imposible Es imposible esta mierda Apenas se pude con el otro Porque me estaban ayudando No 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 Es imposible Es imposible Se me hace cubre boludo Como carajo voy a hacer Se metió Se metió Y me corto el combo Hijo de mi puta Que paso Ah bueno Ahora si Ahora si Bien Bien Goku A quien le tiré A quien le tiré Si Suelta Me da Vale Seca Que esta que tu Que sonrisa Tiene una barra sola Ok Ok Espera Esa está Bastante Pinoma Bu Bu Esa está Allá supuesto Hijo de D interceptor Th Bon V L ¿V Para Trunks de hablar la concha de tu hermana Transformate No, no, la cagué La cagué, la cagué, la cagué Me tenía que transformar ¿Qué quedas? ¿Qué quedas? ¿Qué quedas? Todos, ¿qué dan? A ver si La, mal boludo Está bastante Bastante complicado el asunto Dale, la quince del dinero Se lo come todo Agarré cobu Ahí voy Perfecto, ahí tiene una barra sola Aprovechar el Super Saiyajin Porque como decían ustedes No me consume Pego un 25% más Todos los ataques de Vegeta Porque es Super Vegeta Y aparte de todo eso No me consume Kiko A ver si es que puedo tirar 400 mil Y seguir de uno atrás del otro A ver si se mueve este jeropa A ver si se mueve 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 Está, a la mia babu Es el Friszer No, Friszer no Seel Hola, seel ¿Cómo te va? La cara de seel Me parece que le pifide Esto es la cula concha de su madre Ahí va, despacio, despacio Pifide de vuelta Ah, es impresionante ¿Cuánto pifide trae? Tres, ¿no? Bueno, esta sí Está bien Está bien Carajo, esta mierda Ven, Ixel, que estoy cansado Vengo Estar en el aire es complicado, ¿eh? Eh, hijos de puta, qué potencia que tiene Hola, ¿qué tal? Vengo a transformar el lado de tu cara Ya se va, se perió un cachito Vamos a hacer una cosa Vamos a volvernos locos Uy, hijo Ni así Más o menos Otro Para todos lados Alguno debe apetear Uy, me cansé Hola, ¿qué tal? Vení, Ixel Vení que estoy cansado, pelotudo No, Goku ni se transformó, ¿eh? No, no, no No, no No, no No, no A ver Le damos de vuelta, ¿eh? El Destructor de Planetas Y Universo3D.com Enter Que es manco, como el sol, lo puedo ver No, te tirás bolita de mierda Yo te tiro con un rodíz Que coso estudiante Hasta morir, ¿sí? Así no, de toda la vida que está hablando volvés Tomate esa poronga Que te cura la vida, carajo, ya Justo ¿Qué haces? ¿Cómo no? Pará, pará, pará Pará, emoción Ahí está Está re entusiasmado el boludo este A ver si se muere todavía Dios mío, qué difícil ¿Qué son cuatro? No, pero esto va a ser interminable Acá baja aquí una barra sola, me parece Pero, carajo Levantate, estúpido ¿Qué pasa? No hace nada Nada le hace No puede ser No puede ser No puede ser No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer A la concha de tu hermana, boludo ¿Qué onda se cura este chabón? No te puedo creer Creo que vamos con la G No te puedo creer Está re duro Está re duro hacer El tema El tema No, no te puedo creer No, no te puedo creer Carajo, con esta mierda Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible No te puedo creer La concha De tu madre Ahí va Ahí va Ahí va Tranquilo Listo, la mía Rúmero Están matando a Goku No, tienen dos barras de vida Está difícil Está difícil Estamos re duro El tema es que se nos llegan a matar a Goku Es imposible No, es imposible Si muere Me puse El menor Y no hay problema Voy a tomar una de estas Y yo voy encarado Para de joderme los huevos ¿Muro Goku? Muro Goku, muro Goku, muro Goku, muro Goku No, hasta aquí No, no, reviro Que mierda reviro No como en el caso boludo Dios mío Dios mío Está duro el asunto No, no, no ¡Mirá esa mierda! Mira que estála huevo. Que estála huevo. No tengo más cosas. Me morí, me morí, me morí. ¿Qué carajos es eso? ¡Suscríbete al canal! No. Me muero. No. No te puedo creer. No te puedo creer. No. No te puedo creer. No te puedo creer. Ok. Vamos a arrancar ahora. Y arrancamos de acá. matando a gohan es el que menos tiene es el que menos tiene porque lo demás tiene todo barro entonces si nos podemos bajar de acá una cajita que me voy a poner esta mierda o mate la corona de esas a la fin tengo acá gotenx, 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 gohan no llegaran hijo de puta si pudiera la puta que los parió me están impada, boludo yo estoy pegando más pero este gotenx, 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 gotenx no me dejan impada bueno, bueno, si me sueltan vamos a llegar a gohan a la mierda no me gusta pelotudeando que lo hace ahí está a ver si lo puedo agarrar ahí va a agarrar se va a la mierda carajo no puedo agarrar, boludo no puede ser a ver si se levanta y se va a empezar a rebotar y se va a rebotar como un campeón lo tengo que enganchar con el combo y no me dejan no, encima lo pateo malo ¿a dónde vas? vení acá ahí viene el otro a joder las pelotas es que se levanta anse de una este gotenx deBr videos está ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Pero no lo tiré? Es para que no lo pierdas, pero tú lo... Si... Si ahí lo dejaría, bueno, agarrarlo de vuelta ¿Me estás costando así, más tarde, este boludo? Es una bomba así, al encima Ah, ahorita Ahora vamos con Gotenks O Vegeta, ¿qué tiene en menos? Vegeta Vegeta es esa mierda, eso tiene Dios mío Ahí se lo puso en el medio de la boca Por boludo Vení, vení O sea, cuando la escondí vida, ¿qué está haciendo ahí? Que si le pierdo el combo, te deja la bola Tratar de no perder el combo, o sea, de seguirlo Vegeta, cádete Menos mal Menos mal ¿Dónde está este hijo de puta? ¿Puede venir rápido? No, 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 no No, no... No, 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 no... Es fácil, es fácil, es fácil que termas en el suelo con calma Toda la calma del universo Pero carajo Dale, Vegeta, date cuenta, boludo Ubicate que estás haciendo cagada Carajo Sigue vuelta, sigue vuelta, sigue vuelta Que esperatura Listo, perfecto, Vegeta a la mierda Tico Jume lo revolea Pero la concha de la logra Me lo tira para, me lo revolea El Goku tiene el ataque de mierda ese Que te lo agarra de la patita Y te lo revolea para cualquier lado Ese boludo Me heché la pelota Me da un rachito que lo vamos a agarrar Vola la mierda No, 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 no No, 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 no No me voy a tomar las potas esas, las cápsulas A menos que sea completamente necesario Porque no sé si viene otro personaje después de esto Me encanta porque Trunks dice Vamos a darle un poco más, ¿no? A estar seguro Y vos no estás haciendo nada, Trunks Estás ahí hablando bolivésico por teléfono Otro lado, ahí está Me transformo Ahí me enojo Le saco a Goten Un porcentaje interesante de la vida ¡No, no! La pared La se Pero me cago en la puta madre Bueno, me vas a tirar el poder boludo ¡Ah! ¡Abré, tío, tío! ¡Ah! 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 Para Goten Aquí le ganaste Un cachito ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No te puedo creer, la puta que te parió! Me lo vas a tomar A la chota Menos mal la puta que te parió Despejado, si despejado Que lo parió? Imposible esta mierda Toma encima boludo Que dificil la concha de la lora 64. Siguiente nivel no, volé al nido Volé al nido que no puedo más Bueno negro Hasta acá llegó mi amor Te mando un beso grande, te quiero un montón Continuamos mañana, me voy a dormir, estoy re quemado Así que mañana continuamos con esto Igualmente cuando termine la saga de Demigra Yo sé que se puede desbloquear La saga de Broly y la saga de Bardock Creo que también se puede desbloquear, así que lo voy a chumear Voy a ver como carajo es para poder hacerlo, igual lo vamos a hacer todo Así que vamos a ver, te mando un beso grande Te quiero un montón, nos vemos la próxima con más jugando con Natalia Y nada más, chau negro, te quiero Hasta luego